buenos días hoy te voy a mostrar cómo quitar una cuenta de google en tu google pixel 6 para eso hay que entrar en ajustes ahora bajamos la lista y entramos en el apartado que se llama contraseñas y cuentas aquí vemos que tenemos una cuenta de google ya añadida al dispositivo aquí la tenemos vamos a pulsar en esta pestaña y aquí aparece quitar cuenta vamos a pulsar en este botón lo confirmamos con quitar cuenta y ya no tenemos la cuenta añadida al dispositivo para añadir una cuenta nueva pulsamos aquí en añadir cuenta elegimos google y ahora vamos a iniciar sesión aquí escribimos el correo electrónico pulsamos en siguiente y ahora vamos a escribir la contraseña y pulsamos aquí en siguiente ahora pulsamos aquí abajo en aceptar y ahora pulsamos aquí en más y en aceptar y ya tenemos la cuenta de google añadida al dispositivo y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal